Bueno, esto se llama incrementos y disminuciones porcentuales. Y en tercero ya os introduce un concepto que es el índice de variación, que no sé si os suena o no. El índice de variación es un número. Es 1 más, si es un incremento, menos, si es una rebaja, el porcentaje que le quieras meter partido 5. Solo hay que saber dos fórmulas. Pase todo esto. El índice de variación y que la cantidad final es la cantidad inicial por el índice de variación. Y esta la habría que saberla porque se podía despegar de aquí, pero bueno. Si os piden la cantidad inicial, la cantidad inicial es la cantidad final entre el índice de variación. ¿Vale? No. ¿Cómo? Es la cantidad final entre el índice de variación. Ahora voy a hacer cuatro ejemplos, uno de cada cosa. Con las dos, tres fórmulas puedo hacerlo todo. Todo, todo, todo. ¿Cuándo me digáis? ¿Vale? ¿Vale? Vale. Voy a hacer algunos índices de variación. Por ejemplo, si me incrementan un 30% el precio de algo, el índice de variación asociado a eso sería 1 más 30 partido 100, que sería 1 más 0,30, que sería 1,30. O sea que siempre que sea un incremento, lo único que hay que hacer es poner el porcentaje después del 1,1, el porcentaje. Ese es el índice de variación. ¿Vale? Una rebaja del 20%. ¿Cuál es el índice de variación? 1 menos 20 partido 100. Sí, 1 menos 0,20, 0,80. ¿Vale? Si lo que hay que restar es a 1, el porcentaje en decimal. Muy fácil. O sea, no le veo ninguna dificultad. Pero bueno. ¿Una 30 sería euro, no? No, no, no. Ni euro ni nada. Eso es un índice de variación. El índice de variación no tiene unidad. Bueno, índice de variación. Compro un ordenador por 300 euros. Y me meten un 21% de IVA. ¿Cuánto pago? El IVA siempre es un incremento. ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago es el índice de variación? ¿Cuánto pago es el índice de variación? Si la cantidad final sería 300 por 1,21 que es 363 euros. Eso es lo que tengo que pagar. Pero os pueden poner el problema directo. Es decir, calcular la cantidad final a partir de la inicial o el inverso. Un ordenador cuesta 363 euros, IVA incluido. ¿Cuánto cuesta sin IVA? ¿Cómo? Pues el índice de variación sería el mismo. Pero en la fórmula que acabo de poner, si quiero calcular la cantidad inicial es la cantidad final entre el índice de variación. Es decir, sería 363 entre 1,21. ¿Veis que es el ejercicio del inverso o no? Entonces tenéis que identificar si es un incremento o una rebaja. Si es un incremento es más. Y si es una rebaja es menos. Y si es la cantidad final la que os piden o la cantidad inicial. Si es la cantidad final es una multiplicación. Si es la cantidad inicial es una división. ¿Cuál es el problema? ¿Veis algún problema o no? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué no lo habéis aprendido en nueve meses? ¿Por qué no lo habéis practicado? Así de simple. Y así de fácil. ¿No lo habéis puesto? Y el que no se pone. Ponos de las cosas. He hecho un incremento. Ahora una rebaja. ¿Borre? Una falda cuesta. Mañana. 200 euros. Y me rebajan. El 40%. ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? 40% de 200. No. Ni idea. Primero calculo el índice de variación. ¿Y el precio de esto? Uno. No. Así no es como lo vamos a hacer. ¿Vale? Lo estamos haciendo con el índice de variación. Si lo va a hacer como la acción primero de eso. Pues entonces apaga y vámonos. El índice de variación es... 0. 0. 0. 0. 0. 0. No. 200 por 0,60. 120 euros. No vale lo de suma y resta porque eso es del año... del primero de eso, ya te digo. Lo que pasa es como el primero de eso, pues no. Para eso os dan este año el índice de variación. Y el problema puesto sería una falda rebajada un 40% cuesta 120 euros. ¿Cuánto costaba sin rebajar? ¿Cuánto costaba sin rebajar? Y he puesto que la cantidad inicial es la cantidad final entre el índice de variación. Sería 120 entre 0,60. ¿Cuánto va a dar eso? ¿Cuánto tiene que dar? 200. 200. Bueno, pues esos son todos los ejercicios de porcentaje que hay. Bueno, pues esos son todos los ejercicios de porcentaje que hay. ¿Cuál es el último? Bueno, pues esos son todos los ejercicios de porcentaje que hay.